¡Viva Tampico, Tamaulipa! Son tus campiñas petroleras un primor, miles de obreros hay, encuentran protección, con las riquezas que tienes enrededor, eres orgullo de todita la nación. ¡Viva Tampico, Tampico, las tan pequeñas, bonitas, preciosas, pura Tamaulipa! Mata Redonda, Chinampa y Amatlanco, Sacamiste, Potrero y Cerro Azul están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran exentitud. Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz, pues desde Tuxpan hasta Panuco también, miles de antorchas petroleras dan solo. Como en un sueño, por medio de esta rima al Gran Tampico, lo voy a dibujar desde Altamira, el águila y Cecilia, hasta Árbol Grande, la unión y Miramar. Adiós la aduana con el muay y la estación, mi vieja fuente del antiguo Tamecí. Adiós la mil para ese barrio de la unión, donde las horas me pasaba tan feliz. Adiós, colonia del águila y la barra, Plaza Alegre y Parque Nacional, donde las horas felices me pasé, bellos recuerdos que nunca olvidaré. Ya me despido de este puerto sin igual, solo Dios sabe si algún día yo volveré. Y de Tampico por siempre me dé acordar, y mientras vivo a mis recuerdos le enviaré.